Para nosotros es un placer tenerles aquí en esta apertura de lo que es la Oficina de Género del Ayuntamiento de Sabana Iglesias. Con el apoyo del CIDER y de nuestra querida Ana Vásquez, que va a estar aquí también dándonos la asistencia. Es una nueva oficina que se abre en la cual tenemos mujeres prominentes aquí de nuestro municipio. Esta oficina de género que hoy se le da apertura y que desde hoy ya es un hecho, gracias a Dios y a las personas que nos han colaborado, es una oficina de gran importancia porque a través de aquí podemos trabajar lo que es no solamente la mujer. Entiendo que podemos trabajar lo que son, es la familia, lo más afectado que son nuestros niños. Y que a través de aquí nosotros estaremos para ustedes, brindándoles ese apoyo y colaboración que necesitan muchas personas de este municipio. Como abogada, cada vez en mi oficina tengo mucha demanda de mujeres y hombres, señores, no se crean ustedes, de mujeres y hombres con problemas que a veces son problemas que podemos prevenirlo y trabajando podemos prevenirlo. Porque lo principal, diría yo que antes lo principal en nuestras sociedades en cuanto a la salud era presión, diabetes. Y que ahora entiendo yo que debemos trabajar mucho lo que es la salud mental. Una prioridad, he entendido, la salud mental, porque no vamos muy bien como sociedad. Entonces desde aquí se le estará dando toda nuestra colaboración y apoyo. Para mí es un placer ser parte de este gran proyecto que es la apertura de la oficina de género. Estaremos, como dijo la regidora Jenny, estaremos dando ayuda psicológica y legal a las mujeres y familias con vulnerabilidad aquí en el municipio de Sabana Iglesias. Estaremos disponibles para lo que necesiten. Hoy es un día de alegría y esperanza para nuestro municipio. Nos encontramos aquí reunidos para la apertura de la oficina municipal de género. Un logro fundamental en nuestro camino hacia la igualdad y el desarrollo inclusivo en Sabana Iglesias. Esta oficina representa mucho más que un espacio físico. Es una declaración de nuestro compromiso con la justicia, la igualdad de derechos y la erradicación de cualquier forma de violencia y discriminación. Y el hecho de que hoy estemos aperturando esta oficina es una iniciativa gracias a la entrega, a la dedicación de las autoridades de este municipio. Cuando nosotros le planteamos la oportunidad de abrir este espacio aquí en el Ayuntamiento de Sabana Iglesias, la doctora, lo recibió con las puertas abiertas. Pero cuando se lo planteamos al Consejo de Regidores y hace 10 días, hoy, tuvimos una sesión especial en este mismo espacio, trabajando lo que era la propuesta de resolución para la creación de la oficina de género. Y eso fue el lunes. Y el jueves siguiente ya el Consejo de Regidores tuvo una sesión extraordinaria para conocer el reglamento y aprobarlo. Para el NAN, es una fiesta. Es una fiesta que estemos aquí hoy porque el Núcleo de Apoyo a la Mujer tiene ya 37 años trabajando para disminuir la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y estos esfuerzos, venimos desde el año 1995, venimos trabajando para que se den estos esfuerzos. Para que en cada municipio y tal vez en cada comunidad existan espacios donde se pueda dar asistencia a esas mujeres, niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia, sobre todo, que es lo que vamos a ver aquí para disminuir la violencia contra las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. Nuestra impresora para cualquier cosa que haya que imprimir, que trabajar, ahí lo vamos a tener a la disposición. Cualquier test psicológico que haya que imprimir, la psicóloga que va a hacer su parte, la abogada también.